Bueno, decirles a estos jóvenes que de verdad sigamos en estos procesos, porque estos procesos son bonitos y así se demuestran los resultados para el Departamento del Guainía. Y de verdad que esta medalla es una medalla que se ganó con mucho sacrificio, con el aporte de todos, porque aquí es una familia. Es una familia entre departamento, municipio, familiares de cada uno de los jóvenes, acompañamiento del Inder, del profesor Bonilla, de aquí del presidente Jaime, del profesor que se encuentra aquí y de todos los jóvenes, porque esto es un compromiso de cada deportista y cuando se le pone amor, cuando se le pone garras a esto, de verdad que son los resultados que se dan y vamos a tener liga de tiro con arco para mucho tiempo en el Departamento del Guainía y vamos a ser más exitosos que hoy. De verdad que ese es el sueño de que aquí este joven participe en los Juegos Olímpicos, ¿por qué no? Y que haga parte de la Selección Colombia de tiro con arco y sé que lo vamos a lograr, vamos a luchárnoslo para eso. Para eso vamos a tener también mandatarios que van a estar comprometidos con este deporte que ya es un deporte que lo llamamos avanzado, un deporte que está formalizado, un deporte que ya tiene una liga y por eso realmente ese es el compromiso y la invitación a cada uno de los procesos que hay en el Departamento del Guainía de las diferentes disciplinas, diferentes deportes que se formalicen, que se legalicen para poder seguir adelante con sus procesos, con estos jóvenes que tienen sueños y que en verdad podemos nosotros con poquito poder ir aportándole ese granito de arena a cada una de estas disciplinas y en verdad se lo merecen y les deseo éxitos a cada uno de ustedes, deportista, a usted presidente, profe, de verdad decirles Dios los bendiga y que vamos a seguir sacando adelante el deporte del Departamento del Guainía con la ayuda de cada uno de ustedes. Con ella el arquero Neyder García, deportista perteneciente a la etnia Curri Paco, medallista de plata en eventos nacionales interligas. Con esta medalla este joven logra mostrarse desde Guainía, hecho acá en el Guainía porque él no tuvo ninguna concentración deportiva a nivel nacional y se le abrieron las puertas para estar nuevamente en la lista de la Selección Colombia, que eso para nosotros pues es un orgullo. Tania también está en estos momentos en la Ciudad de Medellín, también está preparándose para otros eventos internacionales porque ella ya está en la línea de la Selección Colombia femenina con proceso de renovación y ella también lo hizo muy bien en esta competencia. No la tuvo fácil, de verdad, como dijo el profe Bonilla, nos enfrentamos a los profesionales, a algunos que han tenido hasta ranking internacional, como fue Valentina Costa, a ella le tocó con esta jovencita, que es la campeona mundial juvenil a nivel internacional. Entonces, por eso nos sentimos muy, muy, muy felices de lograr esa medalla. Esa medalla nos hace estar en los mejores de Colombia, en la liga, como en la arquería de Colombia, ¿no? Los mejores. Entonces, muy contentos, señor gobernador. Eso representa todo el orgullo de los pueblos indígenas y estamos muy felices por la acogida, por la bienvenida. Eso para nosotros fue una sorpresa, no lo esperábamos, ¿cierto? No lo esperábamos y estamos contentos y felices por cada uno de estos deportistas. Y tenemos ese sueño de seguir en ese deporte. Yo sé que no va a ser fácil, porque la idea es cada día mejorar, ¿sí? Cada día mejorar. Igualmente, hacemos la invitación a las demás personas, a los jóvenes, a los niños, para que se vinculen a este deporte. Y también hago la invitación a las personas en condición de discapacidad. Ya está legalizado, ya el ministerio, el viernes, ya nos envían el reconocimiento legal de las personas en condición de discapacidad. Ya recibimos la respuesta positiva. Y por eso, estoy muy contento. Cada día estamos para trabajar en ese deporte. Igualmente, invito a todos los sectores deportivos para que entren en la formalización de los clubes, de las ligas, para que haya más participación en los próximos eventos nacionales o eventos interligas también.